Uno de los periodos más críticos por los que se puede atravesar es enfrentarse a un mercado lateral. Hoy hablaremos sobre cómo preparar tu algoritmo para cuando lleguen estos momentos. ¿Y por qué es importante hacerlo? Bueno, porque si eres capaz de sobrevivir a estas fases, entonces hay poco a lo que temer en los mercados. En realidad, cuando se llega a ese punto, el ser capaz de hacer trading rentable ya no depende de tu algoritmo, sino enteramente de ti mismo. Por supuesto, debes continuar implementando en todo momento las recomendaciones de gestión de riesgo, puesto que tampoco queremos adoptar una actitud temeraria. ¿A qué exactamente nos enfrentamos cuando tenemos mercados laterales? El primer problema es que la mayoría de indicadores de tendencia suelen enviar señales falsas con mayor frecuencia, provocando rachas de pérdidas. A modo de ejemplo, en el año 2018, entre los meses de septiembre, octubre y noviembre, el mercado de Bitcoin estuvo especialmente muerto. Durante este periodo solo nos movimos entre un rango de unos 500 dólares, más o menos. Pues bien, ¿cómo se comportaron los indicadores de tendencia durante estos meses? Mi indicador de tendencia, a pesar de tener un porcentaje de acierto global de alrededor de un 75%, aquí fue capaz de fallar tres veces seguidas. Tan pronto como se ejecutaba una señal para tomar una operación, el precio inmediatamente se iba en dirección contraria. Ahora veamos qué tal lo hizo el SSL, un indicador del que he hablado en otras ocasiones. Este indicador se comportó más o menos igual en este periodo. También nos dio tres señales perdedoras. Por lo tanto, ¿cómo podemos proceder en estos casos? Bueno, podemos mejorar esos resultados con simplemente utilizar un indicador de confirmación. Por ejemplo, un buen indicador de confirmación que recomiendo puede ser el indicador TDFI, Trend Direction Force Index. El TDFI tiene capacidad para determinar cuándo nos encontramos en un mercado lateral y lo vemos representado por una línea gris, generalmente plana. Y también nos avisa cuando entramos en una fase de tendencia bajista, como aquí, o alcista, como aquí. Al colocarlo con sus valores por defecto en TradingView, este indicador no te hubiera permitido tomar ninguna operación durante este periodo de tiempo por considerar que no había ninguna tendencia ocurriendo en ese momento, lo cual fue verdad. Así que habrías evitado todas las pérdidas de este periodo simplemente usando este indicador. Sin embargo, como he mencionado en otras ocasiones, el equilibrio es importante. Aunque es verdad que logró filtrar todas las operaciones perdedoras, esto también conlleva sus propias desventajas. Es posible que el indicador sea demasiado restrictivo, lo que provocaría que con frecuencia solo te permita tomar operaciones hasta que ya ha ocurrido una buena parte de la tendencia o incluso cuando ya terminó. Por eso es importante jugar con los valores de los indicadores para que sean capaces de filtrar algunas operaciones negativas, pero al mismo tiempo que sea lo suficientemente sensible para permitirnos entrar en las operaciones ganadoras a tiempo. El segundo punto al que quiero hacer mención con respecto a los desafíos que enfrentamos durante los mercados laterales tiene que ver con la propia psicología del trader. Esto es algo que suele ocurrirle con mayor frecuencia e intensidad a personas que apenas van comenzando a hacer trading con dinero real. Y tiene que ver con la desconfianza que se genera cuando pasamos por una racha de operaciones perdedoras. Como hemos dicho, para un trader de tendencia, los momentos donde hay mayor probabilidad de pasar por una racha de pérdidas es durante los mercados laterales. Puedes llegar a tener tres o cuatro malas operaciones seguidas. Pues bien, esas rachas perdedoras pueden generarte mucha desconfianza y dudas hacia el método que estás usando para abordar los mercados. Así que pensamientos como el que tu estrategia no sirve o que algo estás haciendo mal comienzan a atravesar tu mente. En ese punto, lo más lógico parece ser cambiar de estrategia. Y esto es algo que me pasó durante mucho tiempo. Usaba una estrategia un tiempo, llegaba una mala racha y entonces cambiaba de estrategia. Y entras en un círculo vicioso que te termina robando mucho tiempo e impide que progreses. Sin embargo, y esto es algo que necesitas comprender, es que el hecho de que estés atravesando por una racha perdedora no necesariamente significa que tu estrategia no funciona. Podría ser que simplemente las circunstancias del mercado no se adecúan a tu estrategia en ese momento. Cuando el mercado comience a moverse de nuevo, volverás a llevarte victorias a la bolsa. Así que lo único que debes hacer es continuar apegado a tu estrategia. Atravesar con disciplina ese mercado lateral para después poder disfrutar de las tendencias que después vendrán. De lo contrario, y eso es algo que también me pasaba y era muy frustrante de ver. Era que en medio de esa mala racha, tiraba la toalla y me alejaba de los mercados. Para después enterarme que Bitcoin había subido 20, 30, 40%. La lección es que si te rindes fácilmente, no vas a disfrutar de ese tipo de movimientos. Así que mi sugerencia es que si eres seguidor de este canal y estás haciendo un algoritmo para hacer trading, lo has probado y sabes que funciona bien, no te desvíes de la estrategia. Es solo cuestión de tiempo para que tu estrategia comience a dejarte frutos de nuevo. Y si no eres seguidor de este canal, te invito a pasarte por los demás videos, porque hacemos las cosas de una forma un tanto diferente aquí. Estoy seguro de que puedes aprender muchas cosas, así que te invito a pasarte por el canal. Y por último, aconsejo que aproveches esos momentos complicados para volver más fuerte tu algoritmo. Así como tu mentalidad como trader. Si eres capaz de enfrentarte adecuadamente a estos periodos con la actitud correcta, el mercado podrá ser muy poco contra ti. Y el ser rentable va a depender enteramente de ti. Puedes poner a prueba tu sistema para ver qué tan bien le habría ido en mercados laterales y así detectar posibles mejoras. Así que en Mitiva, si tienes una actitud correcta, puedes sacarle mucho jugo a los mercados laterales. Hasta aquí llegamos al final de este video. Espero que les haya servido. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.